Y amigos, así, así vayan los diablos, aquí en Santa María de Chitlapico, en la fiesta patronal 2022, amigos, hoy con la banda real, la banda real, bueno, Camino Real, perdón, tocando en esta bonita fiesta de Santa María de Chitlapico, y con este hermoso panorama, vean nada más como se ve, Ahí se ve bonita la parroquia de Santa María, amigos, y ahí están los tirantes. Santa María de Chitlapico Santa María de Chitlapico Santa María de Chitlapico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!